ya que como lo digo aquí se genera un circuito de sólo 5 voltios quizá no llega a 5 voltios y en corriente continua en lugar de corriente alterna pero a ver qué me estás contando a ver te voy a explicar una cosa para que te enteres en estos dispositivos de sonoff s1 está puenteado con l in esto quiere decir que si en l in tenemos 220 voltios en s1 tenemos 220 voltios después esto quiere decir que si en s1 tenemos 220 voltios es imposible que haya 5 voltios en continua entre s1 y s2 o no adelante al entro hola todo mundo yo soy alberto de ser la bienvenida a un nuevo vídeo de tecno y foto a ver para empezar quiero dejar claro que yo soy humano y como ser humano pues me puedo equivocar y puedo decir algo que no sea correcto esto ha pasado en algún vídeo me habéis corregido y ya está yo he agradecido que me corrigierais lo que pasa es que cuando hablamos de electricidad me voy a poner serio porque la electricidad no es un juego después cuando yo digo algo en un vídeo que por en medio está la electricidad es algo que tengo muy probado y muy constatado yo hace ya 45 años creo que incluso antes de tener este canal ya me compré mi primer dispositivo sonoff mini si es este de aquí de la imagen y yo cuando recibo este tipo de dispositivos lo que hago es analizarlos y hacer mediciones con mi multímetro ya para aquella entonces me di cuenta que entre s1 y s2 había 5 voltios en continua que me gustó mucho porque dije bueno pues lo voy a poner en los baños que va a ser muchísimo más seguro si te lavas las manos lo que sean sobre todo los niños que a veces no te secas es que lo tengo las manos y se me caía que no te secas bien las manos pues puedes tocar el interruptor y sobre todo tanto para adultos pero como sobre todo para niños es muchísimo más seguro desde entonces la verdad no había hecho otras mediciones de este tipo hasta que recibí este dispositivo el zb mini r2 y que quise decir esto en el vídeo porque pensé que era un dato interesante y que pues a mucha gente le podría interesar lógicamente antes de decirlo pues lo instale hice mis mediciones y comprobé que efectivamente entre s1 y s2 hay una corriente en continua de bajo voltaje en el vídeo inicial dije 5 voltios ahora he estado haciendo mediciones me da 7 8 hasta me ha llegado a 10 pero sigue siendo un voltaje bajo y en continua vamos a verlo aquí tengo el zb mini r2 que es el último que he instalado aquí tengo la bombilla esta es la instalación tal como la tenía en el vídeo y aquí tenemos el interruptor y por el resplandor que vemos aquí abajo pues vemos que la bombilla se enciende y se apaga para hasta aquí supongo que bien también quiero demostrar a ver si se podrá ver en cámara que aquí donde está online y yo tengo realmente el voltaje esto da una luz muy pequeña y aquí en la cámara no creo que se vea pero yo estoy comprobando que realmente la entrada de línea la tengo en line y no lo tengo al revés y tengo nada raro de acuerdo voy a poner esto en alterna que es tal como es la electricidad en nuestros hogares ya sea en europa en américa o en la china vale yo voy a poner line in aquí es por donde entra y pongo el neutro vemos que que tengo un voltaje de 233 voltios esto es un voltaje pues normal en muchos hogares de la península ahora lo voy a medir en alterna para que no digáis que es porque lo mido en continua yo mido entre aquí y aquí y me da cero a ver correcto le voy a encender a la bombilla y como me da un voltaje de 4 voltios pero esto es en alterna esto es para que no me digáis que es porque yo lo estoy midiendo en continua no pero a ver a ver voltea vale voy a voltear esto de aquí anda se me ha caído ahora me está dando un voltaje de 5 voltios como puede ser si ese uno tiene 220 voltios como puede ser que aquí me esté dando 5 pero es que ahora lo estoy midiendo mal de verdad lo estoy midiendo mal esto es continua voy a ponerlo en continua y vamos a ver porque digo que está mal pincho ese 1 pincho ese 2 y me da un voltaje de 6 5 6 voltios vale alrededor de 6 voltios ahora si voy a a cambiar esto vale pincho ese 1 el rojo y ese 2 aquí y me da un voltaje de unos 7 voltios pero que en negativo venga la pregunta básica de electricidad si yo estoy midiendo así y me da positivo y al alternar las polaridades me da negativo qué tipo de corriente estoy teniendo en este circuito efectivamente tengo continua a ver lo vuelvo a poner bien para que no me dé negativo lo pongo aquí cuando apago el interruptor se va a cero no hay circuito no hay voltaje vale cuando le doy al interruptor que se enciende la luz aparece el voltaje y el voltaje es de 5,8 en este caso vamos a poner 6 en continua porque si yo lo volteo me sale en negativo ahora da un poquito más da unos 8 no sé por qué estas pequeñas variaciones el caso es ahora está como bajando el caso es que siempre es un voltaje bajo y en continua no son los 220 voltios que me estáis diciendo que por fuerza tiene que ver entre S1 y S2 bueno si ya hemos visto que en S1 hay 220 voltios cómo puede ser que entre S1 y S2 haya un voltaje bajo igual que un cocinero no te explica sus recetas un fabricante no te va a explicar cómo fabrica sus dispositivos pero vamos a ver una posible opción de cómo se podría reducir este voltaje lo primero que tendríamos sería un divisor de tensión que lo que haría sería reducir los 220 voltios en alterna a un voltaje pues a lo que esté programado a 12, a 24, a 5 voltios, a 3.3 siempre aquí seguiría siendo en alterna simplemente reduce el voltaje de 220 a lo que esté programado después tendríamos la rectificación que lo que sería convertir de corriente alterna a corriente continua esto se hace usando un rectificador que normalmente es uno o varios diodos que permiten que la corriente fluya en una sola dirección convirtiendo pues así de alterna a continua finalmente tendríamos un regulador de voltaje que lo que haría sería estabilizar el voltaje a un nivel seguro según la lógica del circuito bueno ya hemos visto en mis mediciones que yo no tengo un valor estable hablando esto con el técnico de fábrica él me ha asegurado que tiene que haber un valor estable de 3.3 voltios después porque a mí nunca me da 3.3 voltios y menos porque no es estable según él puede haber un par de opciones la primera opción que me dice es que en donde yo estoy haciendo las mediciones que es en mi estudio es un sitio rodeado pues de aparatos eléctricos haya una interferencia electromagnética que cause pues un ruido o unas interferencias a mi multímetro y que por eso pues no tenga el valor exacto que él me asegura que tiene que tener de 3.3 voltios y la segunda que me dice es que dependiendo del dispositivo de medición es decir de mi multímetro la impedancia del mismo puede afectar a las mediciones en circuitos de muy baja corriente además me dice que algunos multímetros pueden ser más sensibles a pequeñas variaciones en el voltaje especialmente también en escalas bajas que por todo esto pues puede ser que mi multímetro no esté dando este valor que él me asegura que tiene que tener de 3.3 voltios en continua y de forma estable bueno pues yo creo que con lo que hemos visto ya queda demostrado que todos estos dispositivos de Sonoff los mini desde el primero que salió este que tenemos la foto aquí hasta los últimos que están saliendo el wifi, el zigbee, todos estos entre S1 y S2 hay un voltaje bajo esto me lo ha confirmado el propio fabricante que lo hacen así por seguridad ellos me aseguran que es un voltaje estable de 3.3 voltios yo no lo he podido verificar esto me da unos 5, 6, 7 después el caso lo que a mí me importa es que es un voltaje bajo y que es un voltaje seguro para un interruptor y que es lo que yo había dicho en el primer vídeo que entre S1 y S2 hay un voltaje bajo después si a partir de aquí pues tú sigues sin creértelo pues no sé te animo a comprarte un dispositivo Sonoff de estos o si como me dijo uno yo los tengo en la mano pues si los tienes en la mano instálalos y haz tus propias mediciones entre S1 y S2 y verás que hay un voltaje bajo si no es así lo más seguro es que tengas algún problema en tu dispositivo y te animaría a ponerte en contacto con el fabricante a ver qué te dice si este vídeo te ha sido de utilidad ya sabes manita para arriba suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!